Muy buenas a todos gente de youtube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les doy la bienvenida a TecnoWolf en un nuevo video Hola gente Hola, soy el señor Bolaina Bueno, estoy aquí un día más, hoy ya se me está haciendo costumbre mostrar la cara Me están gustando mucho estos videos como de poder interactuar directo con ustedes Son 21 y 21 justo, o sea, este video se graba un 3 del 4 a las 21 y 21 porque justo, bueno Me venían obligando, o sea, quiero que sepan que yo aquí estoy con un arma en la cabeza Parece que tuviera todos mis suscriptores al lado como diciendo Hubo el maldito video ¿Qué comes? ¿Qué adivinas? Es que ha salido una actualización para Mario Maker Y es el update 1.5, si no me equivoco Bueno, en el caso de que a ustedes les moleste el aviso de se ha detectado una nueva actualización Y no lo puedan actualizar porque muchas veces tienen problemas con la eShop O son de Latinoamérica, que la eShop ya cerró en Latinoamérica Pero sin embargo tienen un juego en versión estadounidense o europea Bueno, desde ya avisarle gente que solamente conseguí el update para la versión estadounidense del juego Es decir, USA, no para Europa, que vendría a ser EURO Pero bueno, voy a intentar hacer todo lo posible para conseguirlo Y sin más, para no hacer muy largo este video Le voy a explicar básicamente el único cambio que tiene gente El único Yo quedo como que hay gente en serio, hay que actualizar Pero corrigieron un pequeño error que envolvía Street Pass respecto al juego O sea, que había como un error con Street Pass y el juego Y como que dijeron, bueno, vamos a lanzar este parche para solucionarlo Pero no estoy tan seguro de que sea un parche con una corrección nada más gente Deben de haber más pequeñas optimizaciones o algo por el estilo Pero también recuerden que si no me equivoco yo Si esto es falso voy a recortar el video Y si es verdadero lo seguirán viendo De que ya habían anunciado o ya cerraron, es más Los servidores de Super Mario Maker Si no me equivoco Bueno, algo ya no se iba a poder hacer O sea que ya estaba como cerrando Y me parece que este tipo de actualizaciones gente Son como esos que hacen previo a cerrar los servidores del juego para siempre Pero bueno gente, vamos a dejarnos de charla entonces Y vamos a proceder a actualizar el juego Bueno gente, vamos a irnos a la PC rapidito Descargamos el .sea Yo ya la tengo aquí, como ustedes están viendo Ya tengo el .sea Pesa nada más 19MB Pero probablemente yo se los deje como en un .7Z O .zip Para que pese aproximadamente 6MB Nada más Si tiene 19MB tal vez un update Que también corrige algunas otras cosas Optimiza el juego Así que también eso puede entrar La corrección de errores y las optimizaciones También pueden entrar dentro de este update Entonces bueno, técnicamente sí es importante Mantener actualizados los juegos Además de que para jugar sobre todo Ahora ya me acordé Que claro, por eso están tan desesperados Porque para jugar Mario Maker Les va a perecioso este update Si ustedes no lo pueden actualizar Ahí entra la desesperación como de Quiero jugar, pero no está el update Pero bueno, descargamos el .sea Y le arrastramos a la AC de nuestra Nintendo 2DS o 3DS Yo en este caso, bueno Uso filecilla para conectar como inalámbricamente Porque es mejor Y ahí bueno, se está pasando el update gente Vamos a esperar a que esto termine de pasar Bueno gente, aquí ya estoy en la consola No me extrañen, dijo nadie nunca Aquí como vemos yo tengo la versión de Norteamérica Bien Así que bueno, vamos a proceder A irnos al .sea Que lindo el FB aquí en español Vamos a buscar el .sea Gente, está aquí Le damos a la A Instalar y borrar SIA Vamos a proceder a instalar el SIA Bien, vamos a esperar a que se instale Vieron que acá dice Región Norteamérica Bien, una vez instalado Vamos a darle a A Y vamos a volver al home Uy gente, ¿saben que me olvidé de mostrarles? Porque ni yo me fijé Sinceramente ni me fijé Si me aparecía que había una actualización Mario Maker Pero bueno, la cosa es que A ver ahora Bueno Aparentemente no me aparece ninguna actualización Vamos a proceder a abrir Para verificar que el juego Inicie correctamente Bueno gente Como que cuando le di al juego Se tildó la consola Que la tuve que reiniciar Y ahora lo volví a abrir Y aparentemente está abriendo Así que bueno Vamos a esperar Bien gente Ahí está iniciando Yo me había asustado Porque dije Ay, se volvió púrpura Esperen, esperen Se volvió púrpura el fondo Pero creo que es por el juego Bueno, se entiende Vamos a ver si podemos verificar la versión Vamos a esperar un poquito A que cargue esto Pero que les iba a decir Bueno, yo como les repito Cuando fui a darle al juego Como que se tildó toda la consola No abrió nada Quedó todo congelado Todo el botón home Todo Así que le apreté el botón power Así Y se apagó la consola La volví a prender La inicié Y ahí inició correctamente Bien Como vemos gente Efectivamente Ha quedado la nueva versión ¿Por qué están así? Ahora sí volvieron los colores A la normalidad Ha quedado la versión 1.05 instalada Que es la que va a ser necesaria Para poder correr el juego Bien Así que bueno Ya podremos seguir jugando Y todo lo que haríamos normalmente En Super Mario Maker Espero que les sirva gente Este tutorial Y espero ¿Por qué se ve así gente? No estoy loco Se ve como Es por el juego Vamos a sacarlo No sé gente Me parece ver como que quedó El fondo En vez de como un rosa claro Quedó como un púrpura No estoy loco Ustedes comparen O sea que la cámara Está sucia No lo sé Vamos a ver No sé gente Bueno Para mí No tenía ese color Pero ahí Este es el color Como no sé Está como rarito Gente Ahí como que volvió a la normalidad Bueno no sé No importa gente Pero bueno Espero que les haya gustado Este tutorial Cuando encuentre la región Europea Lo estaré dejando En la descripción Y actualizaré también El título Supongo Así que nada gente Espero que con esto Les solucione su problema Y puedan comenzar a jugar Nuevamente Mario Maker En su Nintendo 2DS O 3DS Así que recuerda Suscríbete Si querés ver más videos Como este Dale like al video Si te gustó Compártelo en todas Tus redes sociales Para amigos Que también tengan Esta consola Y bueno gente Sin más nada para decir Nos vemos en el próximo video Muchas gracias por ver Bueno gente Estaba editando Y el álvaro del futuro Se dio cuenta De que no llegó Ni a los 8 Ni a los 10 minutos Gente Y eso no puede suceder Porque el tío lobito Tiene que comer Así que bueno Lo más práctico Es que nos juguemos Una Spy Rush En Valorant Bueno vamos a vigilar Gente Estamos de defensores Así que Tenemos que esperar De que no venga nadie Creo que van a ir Así que vamos a irnos Esta es mi oportunidad Gente Vamos que podemos Vamos que podemos Yo les digo Es la suerte De los videos Que no me permita avanzar Gente Literal Bueno Segunda ronda Vamos vamos Se puede remontar Gente No hay que perder La fe La fe Es lo último Que se pierde Siempre que grabo Un video Pero siempre Me la aplican Literalmente En una tengo que tener Suerte Vamos Se puede Gente Se puede Estoy con la Spectre Bueno Esta arma La he usado Vamos a irnos a A Porque están ahí Definitivamente Tengo que revivir Tengo que revivir A un aliado Gente Esto va a estar complicado Tranquilo Álvaro Tranquilo Es que Este Este grabando También me pone Muy nervioso Gente Pero bueno Bien Bien Ganamos la ronda Bien Vamos que se remonta Gente Se remonta Se remonta Mirá Shishi Weep Papu Bueno Por ahora No hay nadie De este lado Así que Vamos a la definitiva Como que Están de ambos lados Hay que tener Mucho cuidado Uy Que susto Tremendo Screamer Tremendo Screamer Gente No 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 Uy Le viene por arriba Uff Le quiere colar Cuchillito Como comió Igual Me encantó De uno A dos Bueno Voy a seguir A la manada Porque bueno Algunos gatos Locos siempre No van para el lado Pero bueno Uy Esta arma Es buena Pero cuando La Cuando tenés Como el don En la mano Como que a veces Tengo el don En la mano Y mato De un tiro A todos Y a veces Como estoy A 500 tiros Y no mato a nadie Pero bueno Vamos que se puede Destruimos cosito No De un tiro No no Yo les digo Esta arma es buena Si tenés el don En la mano Es un tirito Nada más Bien Vamos reina Yo confío en ti Reina Salva mi video Matalo Un punto más Y nos ganan Gente Yo creo Que nos afamos Pero No lo sé Porque quieren ir Al mismo lado De vuelta Y ese lado No es conveniente Yo para mi El lado conveniente Es este Gente Que quieren que les diga Es como más fácil Porque yo les puedo Poner el murito Y pasamos corriendo Y bueno No sé Que se yo Vamos a probar A ver Total Es la última ronda Ya si nos la aplican Ahora nos la aplican Listo Ay no Se la puse Justito Bueno Vamos a ver Estaba paradito Ahí re que Uy Uno en pie Uno en pie Uno en pie Es nuestro Es nuestro Gente Vamos Sorry Me estaba curando Pero vamos Que la remontamos Bien La remontamos Ya Listo Listo Vamos Todavía no está Nada perdido Gente Todavía no está Nada perdido Uy La Phantom No 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 va a estar Gente Les juro que Yo creo que Si vamos por este lado Gente Vamos a perder Vamos a ver Si mis predicciones Se hacen realidad Yo creo que Si vamos por B A menos que vayamos Por medio Vamos a perder Es que esta arma Si la sabes usar bien Das dos tiros Pero si la sabes usar mal Te matas intentando Tirotear Y no te sale Bueno Bien Murito Estuvo cerquita No gente Bueno no sé Si esta la remontamos Uy Depende de ellos Son tres Nada más Encima La partida Está en sus manos Gente No Viste Reina Por boludear Boludeo A ver si logran Plantar A ver cuántos quedan Dos versus dos Gente Acá se define todo Es como un partido De fútbol Vamos a ver En qué Uy 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 No mea todos los flashes Que le metieron Dale Que nervios Vamos a poder Jet Dale Dale Jet Vamuno Má Un punto Uno versus Uno Diría Ana De Tecnonauta Pinchitar Literal Muerte súbita Gente Bueno Acá se define todo Ahora sí La última ronda De todo el juego Vamos Por favor Alvar Jugala bien Igual voy segundo Pero es una spike rush Imagina ser normal A mí Me pasan Para el otro lado Gente Uy Uy Aparte yo me asomo Como si fuera un capo Pero bien que me la aplican Entre segundos No Mejor me voy Chao Pueden venir por acá Hay gente Pueden dar la vuelta Para Paren 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 Uy Ya se la aplicaron Esperen ¡Oh! ¡Woooh! ¡Well played! Tremenda kill Yo parezco a esos narradores de fútbol Que dicen ¡Gol! Wtf Y se atajó Literal Atajó Que de re Wtf ¡Gol! 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 Visiten Tecno wall No les llegué a decir Pero no importa Gente La cosa es que Por primera vez Al fin Ganamos Una spike rush En mi canal Así que ahora sí Gente Me despido Con toda la emoción Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!